En las delicias de Maite cocinamos crema de patata y bacon toda una delicia Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos pelando las verduras Primero el puerro que se pela exactamente igual como una cebolla Le quitamos la capita, la primera capa y listo Luego lavamos muy bien el puerro, lo secamos y lo cortamos en rodaja Como estáis viendo de unos medio centímetro aproximadamente Las patatas las pelamos o bien con un cuchillo como estoy haciendo yo o con un pelador de patatas Pelamos todas nuestras patatas, que nos harán falta unas 4 o 5 patatas, todo dependerá de cómo sean de grandes Una vez que hayamos pelado todas nuestras patatas, las vamos a lavar muy bien y las vamos a poner en un bol Y en ese bol lo que vamos a hacer, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Vamos a cortarlo en trozos, que no sean ni muy pequeños ni muy grandes Si no son las patatas muy grandes, si queréis podéis dejarlas enteras Pero de esta manera se van a hacer las patatas antes Y vamos a tener nuestra crema de patata muchísimo antes hecha, por supuesto Veréis que esta receta, como todas las que nosotros hacemos, nada de complicación Y es súper rápida de hacer Ponemos una olla al fuego Le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Y primero vamos a añadir nuestro puerro, que lo hemos pelado, lavado y troceado Le vamos a dar un par de vueltecitas para que se haga Pero que no cojas color Porque queremos que nuestra crema de patata se quede lo más blanca posible Una vez que tengamos nuestro puerro hecho, añadimos las patatas troceadas Le ponemos un poco de sal Con cuidado, porque al llevar caldo, el caldo ya lleva sal Le ponemos también un poquito de pimienta negra molida Como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor Mezclamos todo muy bien, para que se mezcle la especia que le hemos puesto Y para que se mezcle con el puerro Ahora añadimos el caldo Tenemos que añadir caldo hasta que cubra totalmente las patatas El caldo puede ser o bien de verdura o bien de pollo Si en ese momento no tenéis caldo, no pasa nada Yo hay veces que cuando no tengo, lo que hago es que le añado agua Y le añado una pastilla de caldo Y sale también igual de rica Cuando nuestras patatas estén tiernas Que ya os digo que esto tarda muy, pero que muy poquito Cogemos y lo único que nos queda es batir muy bien Hasta que se nos quede una crema super fina Si veis que la crema está muy espesa Pues le añadí o bien un poquito más de caldo O un poquito más de agua Probamos de sal Y si le hace falta, le añadimos un poco En una sartén la ponemos al fuego Y añadimos nuestro bacon en tiras Como veis, nada de aceite ni mantequilla Se va a hacer con su propia grasa Cuando ya tengamos las tiras de bacon hechas Lo único que tenemos que hacer es sacarlo En un plato donde le hemos puesto papel de cocina Y reservamos hasta que no haga falta Cuando ya tengamos nuestro puré hecho Y nuestro bacon frito Lo único que tenemos que hacer es emplatar Como estáis viendo Y poner por encima los trocitos o las tiras de bacon Y a disfrutar de esta deliciosa crema de patata Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta crema de patatas con bacon Si te ha gustado, ya sabes Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Gracias por ver el video